Una estrella anunció que en Belén Jesús nació Por amor, Él descendió, la salvación con Él llegó Angélica, las voces proclaman hoy su nombre Rey de paz, salvador del mundo Siendo Dios, se encarnó la humanidad, el rescató Sentado en su trono está, Jesús el Rey de majestad Angélica, las voces proclaman hoy su nombre Rey de paz, salvador del mundo Santo, santo, santo Jesús, te adoramos Rey de paz, salvador del mundo Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos Aquí está el Señor Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos Al Cristo el Señor Angélica, las voces proclaman hoy su nombre Rey de paz, salvador del mundo Rey de paz, salvador del mundo